El 26 de octubre se publicó en el periódico oficial del Estado de Zacatecas la reforma a diversas disposiciones que regulan el uso del cubrebocas, por lo que la entidad el uso del mismo será obligatorio únicamente en espacios cerrados, transportes públicos y centros hospitalarios. No obstante, autoridades académicas no han eliminado la obligatoriedad del uso de la mascarilla dentro de los centros educativos. Así lo dio a conocer Juan Armando Flores de la Torre, coordinador del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien mencionó que el Comité de Atención a la Pandemia aún considera que es de suma importancia el uso del cubrebocas para evitar contagios. Declaró además que la ley no se encuentra por encima de la normatilidad de la institución o las medidas preventivas que han sido publicadas por la Secretaría de Salud a nivel estatal y nacional. Y aunque no buscan contraponerse a lo predispuesto a la ley, consideran que la mascarilla es una herramienta que brinda seguridad al evitar el aumento de contagios, no solo de COVID-19, sino de otras enfermedades, por lo que en espacios cerrados como aulas con grandes aforos, clínicas y laboratorios, se seguirá promoviendo el uso correcto de la misma. Nosotros como Comité de Atención a la Pandemia no hemos todavía quitado la obligatoriedad del cubrebocas. La ley, cualquier ley no va a estar por encima de la normatividad o de la ley de salud que emite el gobierno del Estado o el gobierno de la República. Entonces, no vamos a estar contraponiéndonos a esa ley. Sin embargo, el cubrebocas sigue siendo una herramienta principalmente que da seguridad, que nos evita el mayor contagio con personas de muchas enfermedades, no nada más de la COVID-19. Entonces, en espacios cerrados seguimos promoviendo el uso del cubrebocas en aulas donde nuestro aporo es muy grande, laboratorios, clínicas, por supuesto, que todavía usarían el cubrebocas. También explicó que la universidad prefiere analizar con mayor detenimiento el comportamiento que tiene la enfermedad en los resultados epidémicos que la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas publica semanalmente para tomar una mejor decisión. Si bien los índices de mortabilidad se mantienen en menos del 0.5%, lo que significa que el COVID-19 se está comportando con niveles de mortandad más bajos que otras enfermedades, el problema sería la llegada de una nueva variante. Por ello, se respetará su uso obligatorio en cada una de las instalaciones de la universidad con el fin de evitar contagios entre grupos vulnerables. Y bueno, pues la intención de esperar un poco más en el caso de la universidad es esperar para ver el comportamiento que se tiene en los resultados epidémicos que salen diariamente por la Secretaría de Salud. Hemos visto que la mortalidad sigue manteniéndose en menos del 0.5%. Eso es algo mucho, muy alentador, lo que significa que esta enfermedad se está comportando incluso con niveles de mortalidad más bajos que algunas otras. Entonces, creo que podemos ir por buen camino. ¿Cuál sería el problema? Una variante. Entonces, nos vamos a esperar todavía un poco más. Viene ahora el cambio de clima, con ello también otras enfermedades respiratorias que podemos disminuir su contagio con el cubrebocas. Entonces, sí hacemos el llamado a que, a pesar de que la normatividad estatal dice que ya no es obligatorio, pero tampoco nos dice que no lo usemos. Entonces, que es una herramienta que nos puede dar seguridad y que respetemos aquellos. Gracias. 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 Gracias.